¿Por qué no eres como los demás? Porque no quiero ser como los demás. ¡Yo tampoco! Porque todos somos diferentes. Como mi talento, que es diferente. Mi cabello es diferente. Y también mi forma de ver el mundo. Me gusta jugar con diferentes juguetes. Mi voz es única y muy especial. Todos somos únicos y diferentes. Y así podemos alcanzar las estrellas. Romper límites. Y cumplir sueños. Como tú y como yo, no hay nadie más. Porque somos diferentes a nuestra manera. En Yo Play Kids nos encanta que seamos así. Sigamos demostrándole al mundo que todos somos diferentes. Y está increíble. Yo Play Kids. Yo Play Kids.